Vayamos al grano y demos contexto. La nota es, escuchen ustedes, publicada por El Financiero, una encuesta del mismo diario, elecciones 2024, la brecha entre Schenbaum y Xochitl baja de 22 a 16 puntos. Y ahora, antes de pormenorizar, demos contexto. Ustedes saben bien que parte de la operación política de Estado que ha llevado a cabo el presidente de la República desde hace más de dos años implica, aparte de todo lo que hemos comentado, de la presión a los empresarios, de los ataques a los políticos, de la presión a los periodistas y a los medios de comunicación, el empleo de las encuestas como herramientas de propaganda, tal grado que incluso estas, en el contexto mexicano, han dejado de ser elementos clave para la evaluación de las expectativas instantáneas, si bien es cierto, porque los trabajos deontológicos son eso, un retrato del momento relacionado con las expectativas ciudadanas, digo, hasta el punto de que ese instrumento haya dejado de tener esa utilidad, habla de la gran cantidad de recursos y de la profusión de este tipo de trabajos para impulsar a la criatura del presidente. ¿Cómo? Aparentando que la victoria de ella, de Claudia Sheinbaum, es irremediable y además es apabullante. Ustedes lo han visto. Si en efecto esta operación política comenzó desde hace poco más de dos años, podríamos decir que en el último año se ha hablado de 20, 30, 40, no exagero, 50 y hasta 60 puntos porcentuales, incluso hoy una encuesta apócrifa evidentemente con la que trata de, digamos, hacer control de daños, la estructura digital del gobierno habla de 70 puntos, en realidad, y este es el dato con el que comienza la semana y que conociendo el carácter que tiene Claudia Sheinbaum, resulta para ella en verdad enojoso, porque no hay, y eso lo hemos dicho en etcétera una y otra vez, no hay propaganda que pueda esconder la propia realidad, vamos, las expectativas, el enojo, y los reclamos sociales que cada día se expanden más por el desastre que vivimos en todos los órdenes de la Administración Pública Federal y en nuestra vida cotidiana. El día de hoy, como ustedes saben, con Jorge Ramos en la mañanera se ha puesto de relieve, pues, los datos tremebundos relacionados con la violencia y cómo ésta ha aumentado exponencialmente durante la actual administración. Lo cierto, lo cierto es que terminan por imponerse esa realidad, esa fatídica realidad que tienen el desconcierto, por decirlo menos, porque el enojo es en donde se cifra buena parte de las emociones de los mexicanos frente a este estado fallido que encabeza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero junto con ello, claro, hay que señalar que nosotros en etcétera no hemos caído en los extremos relacionados con descalificar cualquier trabajo demoscópico o darle verosimilitud al mismo. Esto forma parte de reacciones relacionadas con porras y nosotros hacemos periodismo, como a ustedes les consta, que no porras. Esto viene a colación porque cuando el financiero en ocasiones anteriores ha difundido encuestas, hay quienes las descalifican desde el lado opositor, desde luego, porque dicen están cuchareadas nosotros evaluando y valorando la metodología, repito, el rigor metodológico con las que éstas se realizan. Vamos tomando con mayor seriedad unas y otras, las de Reforma, por ejemplo, las del Universal y también lo hemos hecho con el financiero. Mientras, como digo, desde la oposición, muchos aquí abajo incluso nos han dicho están cuchareadas. No, no es el caso, hay que valorar siempre estos trabajos y eso es lo que ahora nos permite a nosotros decir. Tomamos como base la encuesta del financiero para decir que se está acercando la brecha digital y no hay nadie, absolutamente nadie, que nos pueda decir a nosotros que antes rechazamos este tipo de trabajos y ahora lo estamos aceptando. En esta suerte de pragmatismo que no es otra cosa más que inconsistencia intelectual y ética, en donde cuando los datos favorecen uno los acepta y cuando los datos no favorecen a las pretensiones o a las opiniones que uno tiene, entonces los rechaza. No es el caso, no es el caso nuestro. La consistencia es un imperativo ético y un imperativo intelectual. Por eso le damos verosimilitud a estos datos que, por cierto, reitero, Sheinbaum baja de 22 a 16 puntos la brecha entre ella y Xochitl Galvez. Nosotros mismos hemos dicho que ese es el margen en el que en estos momentos se encuentra la disparidad en la competencia electoral y que en consecuencia también se abre la posibilidad de un triunfo opositor. Lo dijo mi compañera y amiga aquí mismo, en esta pantalla, Orquídea Fong, y lo hemos dicho nosotros en distintos puntos. Vayamos entonces a la pormenorización. Una vez ofrecido este contexto, una encuesta nacional del financiero que se hizo en enero de 2024, revela que Claudia Sheinbaum cuenta con 48% de las preferencias en la contienda presidencial, mientras que Xochitl Galvez capta el 32%, las 16, los 16 puntos de diferencia ahí están nítidamente marcados. Y luego agrega el financiero los datos relacionados con Jorge Álvarez Maínez, que recibe el 10% y hay aquí, ojo, esto es muy importante, otro 10% de personas que no manifestaron preferencia, por las razones que sean. Y una de esas razones es que no quieren hacer público su voto, entre otras cosas, por posibles reprimiendas de parte del gobierno federal. Si esto es así, la brecha es todavía menor entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Aquí ustedes pueden ver los gráficos en el periódico, y bueno, también se señala que comparados con la encuesta anterior realizada en diciembre, la variación en el apoyo a Sheinbaum es de cuatro puntos menos, hay que decirlo de otra manera. Claudia Sheinbaum bajó cuatro puntos, así como se oye. Y eso, eso ha sido fundamental. También los indefinidos tuvieron una variación de un punto a la baja. Ahí tienen ustedes. Y bueno, pues está la pormenorización a través de gráficas. Aquí las tengo conmigo. Ustedes pueden entrar a revisarlas. Yo aquí solo hago una breve reseña en una escala del 1 al 10, donde 1 significa que se apoya completamente a Claudia Sheinbaum, y 10 significa que se apoya completamente a Xochitl Galvez. ¿En qué punto se ubicaría usted? Y bueno, sigue ahí la competencia. El más alto 38 en esta cloud de Sheinbaum y el 17 en Xochitl Galvez. Y así los indecisos también por el estilo. Con estas variantes, la ventaja de Sheinbaum sobre Galvez bajó de 22 puntos a 16 puntos. Este es el dato duro. En el primer mes del año, al concluir el periodo de pre-campañas, e iniciando el llamado periodo de intercampañas, que durará todo febrero, las campañas electorales para la elección presidencial están previstas a iniciar el 1 de marzo. Aquí también vale la pena hacer otra anotación. Lo que se haga o deje de hacer durante el mes de febrero, el equipo de campaña, las estrategias de comunicación, desde luego las estrategias de comunicación en relaciones con las redes sociales, puede, sin lugar a dudas, mover estos números. Y que en ese terreno, porque no se encuentran regulados, ¿no? Por la propia ley electoral puede encontrarse, digo, algunos reductos que hagan variar estos puntos. Además, quiero comentarles a ustedes que el sondeo indica que hubo cambios en la imagen de Xochitl Galvez. Luego de la conclusión de su pre-campaña, al subir sus positivos, subieron sus positivos de 32 a 37 por ciento en el último mes y bajó la opinión negativa de 50 a 44 por ciento. Esto también es muy importante por dos cosas. Ustedes recordarán, ¿cómo no? Su enojo con nosotros cuando entre septiembre y noviembre criticamos tanto la actitud como las genuflexiones y la imagen y el discurso también de Xochitl Galvez, ¿se acuerdan bien? ¿Verdad? Y simultáneamente también tienen el registro de que ella misma ha ido cambiando en este perfil de imagen, en este discurso, a partir de las críticas, porque nosotros no somos borregos, a partir de las críticas que hemos hecho también a Xochitl Galvez, entre otros más. Digo, para que no aquí abajo van a decir, no, se debe a los etcétera. No, entre otros opinadores y medios de comunicación más, de tal suerte que podemos decir con mucho gusto que la candidata de la coalición opositora ha tomado nota del conjunto de críticas de buena fe, porque siempre son esas. Reitero, nosotros no somos borregos. Y subió sus positivos de 32 a 37 por ciento, es decir, cinco puntos. Eso es muchísimo. Y bajó la percepción negativa de 50 a 44. Eso también es muchísimo. Estamos hablando de seis puntos. Todo eso simplemente da para una disertación enorme. Entre aquellos errores, ¿se acuerdan ustedes? Esos trompicones que estaba teniendo, en donde algunos de ustedes nos decían, no digan nada, espérense, no cobijen, no le digan sus errores a Xochitl Galvez, porque eso es favorecer a Claudia Sheinbaum Mangos. El hecho de permanecer impermeables frente a los errores de Xochitl Galvez significa la mejor alianza que puede llegar a tener Morena y su criatura, Claudia Sheinbaum. Y, bueno, pues sí, en efecto, la imagen de Claudia Sheinbaum mantuvo cifras estables con 49 por ciento de opinión favorable y 33 por ciento de opinión desfavorable, así como se oye 33 por ciento. Aquí se encuentran todas las variaciones, la metodología. Álvarez Maynes juega, sí, en un tercer lugar. Su presencia ayuda, la de Movimiento Ciudadano, en lo que son las cosas, a la coalición, tal y como advertimos muchos de nosotros. Y esto lo digo porque me parece es fundamental establecer comunicación con ustedes y, claro, aludir a que los análisis que nosotros hacemos tienen utilidad, tienen verificativo, están soportados en datos. Y, al final de cuentas, lo importante es esto. Tal y como advertimos en este espacio, Xochitl Galvez está recuperando y reduce la brecha, sí, entre Sheinbaum y ella, baja de 22 a 16 puntos. Y ese, ese es el dato concreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!